En su cuerpo se hizo un agujero para que la luz saliera, luego creó que se rompió bien en sus pájaras de luz. Los pájaros emanaban los que eliminaban el cosmos. Así, Chimilagra creó el sol llamado Shwek, tía de la luna y cuya vida era la luz. Para curar el mundo, nació Patrué, la diosa mamá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!